Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobran tantas pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Tú me querías tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos veo que miente Ahora después no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca a olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieres aquí Si no eres tú Si no eres tú No es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí 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 Te compro Rich Almele Te regalo una casa Y en Bebelin gele Pa' vivirnos la movie Flow, Nicky, Mick, Nelly Como la serie de Patron Somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré febrero Y yo seré el primero En darte flores En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Te esperaré Porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera He tratado de no llorar He tratado de reír Y tu recuerdo me hace mal ¿Por qué me quieres destruir? Dime qué nos pasó ¿Por qué tú eres así? Si nuestro amor se acabó Me lo tenías que decir Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby En que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby En que yo te perdí Una casa huele a ti Con tu perfume y tu olor Pero yo sé que te perdí Dime qué hago con el dolor Tú sabes que yo estoy aparentando Baby, te juro que me duele Que antes que el corazón se me congele Me muero, necesito que alguien me consuele Es que no paso un minuto sin pensarte Mami, yo te amaba ¿Por qué me desechaste? Como un mismo perro Yo siento que me entierro Yo trato de sacarte Pero la herida no la cierro Es que el dolor me arroba Tu aroma sigue en mi ropa Yo sigo sufriendo Y tú disparando a que me ropa A veces el amor duele Hay días en que hace daño Cuando dos almas se quieren Y terminan siendo extraños Despertando a vos en brazos ajenos Hay algo que no tiene sentido aquí Tú pensando en mí cuando te echo de menos Y el amor insistí y no quiere morir Dime qué yo hice si tú eras mi cielo Tú sabes muy bien lo que daría por ti Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Si tan solo no pensará siempre en ti Tu recuerdo no me atormentará tanto Cada noche lloro y pido adiós por ti Porque yo estoy claro de que no fui un santo Me estaré volviendo loco Te veo sabiendo que estoy solo Camino con el corazón roto Dispuesto a arreglarlo todo Pero despertar y darme cuenta que no estás aquí Aceptar que tú no volverás a mí Qué grande se hace en la cama Ay cómo duele y no llamas Extraño tu voz, tu cuerpo, tu pelo Tu forma de ser, tu ropa en el suelo Tratar de olvidarte, saber que te quiero Tener que dejárselo todo el tiempo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis dedos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Yeah Mátame Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que de mano ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí Para mí Para mí Tú eres mi lady Yo soy tu mal luma baby Amigos con derechos Tú buen provecho Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Colombia, México, Worldwide, baby Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra el fue el que perdió Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que no te olvidas de mí No me olvido de ti Aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien Soy el dueño de tu piel Aunque no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a engañar Yo ocupo el lugar Que él no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas lo haré Y si él se te va Tranquila que yo estaré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que yo soy quien manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Que imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra él fue quien perdió Oh, 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 oh Te siento aquí, abrazándome Respirándome, temblando sobre mí Es así, aunque te fuiste no me suelto de ti Soy de aquí, yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte hasta en muerte todavía Te gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver Sigues en mi mente Siempre sueño con tenerte Tengo tu sabor en mis labios Mi corazón por ti la de más fuerte No quiero vivir cómo se siente Cuando bailábamos lentamente Fui pegaditos entre la gente Amor mío, lo nuestro es pa' siempre Mírame Yo también Soy el mismo ciego Estoy en paz Te di mi amor Te di mi amor Mi amor Mi amor Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Si prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver No quiero olvidar Y yo me niego a olvidar Eso no me conviene Eso no me conviene Yo me conformo con besarte y manna No voy a fallarte, no tendrás que dudar Sé que será difícil tener que empezar Pero me hace la pena volverlo a intentar Mírame Yo también Soy el mismo ciego Estoy en paz Te di mi amor Te di mi amor Mi amor Mi amor Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote Yo, yo Yo, yo All man What the ninja Chris G.A. Gabi Music La Z y la L Corre Chupame, la nubla El movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso De todas las relaciones Contigo nunca hubo excepciones Pero hay alguien que esté en esta fiesta ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tienes mi duda, lipada Suelta mami, tú sabes que estás bien rica Cuando ella está abajo, ella no se quita Perfuma de Chanel, ella rompe con su flexibilidad Ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Y a ella le gusta que la miren Parece modelo de cine Ella lo sabe y yo me la acerqué Porque sabe que estamos PPP Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Esa mirada me cautiva, motiva, activa Acida, ¿qué hace más? Manda razones con tu amiga Ya vi tu llamada perdida Victoria, ya no es un secreto Que eso a mí me gusta Que yo te comprendo Dolce, tu caja, fagana, so sexy Chanel, tu perfume Tú siempre estás trendy Sofía, tú no le digas a Lucía Que la otra noche yo estuve viendo a María No confía, ni en su mejor amiga Nadie me baila como ella me bailaría Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Como el día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Nunca bajamos los niveles Ahora si te das un movimiento indeciso Su movimiento me tiene indeciso Tanto dolor en una foto Tanto dolor en una foto Recuerdos de cuando llegaste Que duele más porque me dicen ¿Qué me olvidaste? ¿Qué me olvidaste? ¿Qué me olvidaste? No me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado Incluso más que lo que no pasó Y así nomás se te escapó el amor Quizás fui yo quien lo dejó Quizás fui yo el que di por hecho Que ibas a estar en mi vida Que nunca habría una despedida Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Que no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte 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 De una bestia sin su bella Y no me deja olvidarte No me deja olvidarte Que me